...en esta misa tan bonita, tan significativa para nosotros los turbanos que ha dicho que nosotros llegamos a enseñar propiedades a todo el mundo y es cierto, en realidad en estos momentos, me imagino que son varias ciudades del mundo que están haciendo una fiesta parecida pero a buscar algo organizado, les quiero dar especialmente la casa porque la Odejo Público realizaba una linda ocasión para encontrarlos y efectivamente les deseo a todos los que han llegado acá hace un tiempo o los que están acá ya se van a salir con sus familias que mantengan no solamente su fe, sino también su fe en el país porque el país con fe va a salir adelante confere en su potencial y confere en su gente eso es todo lo que les puedo decir yo sé que ahora viene la comisión y nos encontraremos allí disciplinadamente muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!